Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Llegamos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... ...cuatro. La segunda balota es la número... ...cinco. Vamos con la tercera balota, que es la número... ...seis. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número siete. 45-67 es el Chontico Noche para hoy sábado 4 de junio de 2022.